Es un poco interesante lo del replay porque la carrera en sí es un poco aburrida porque no tiene realmente mucha estrategia, de hecho la estrategia es poner las llantas duras no hacer paradas y conservarlas lo más que se pueda entonces esa es la estrategia más rápida sin embargo en la carrera vimos que hubo otras estrategias y eso nos ayudó entonces esa es la parte que está interesante y bueno el tener aquí el replay ¿cómo se dice? el replay con nosotros pues lo podemos ir analizando entonces esa es la parte interesante ¿cómo se dice? la calificación no nos fue muy bien terminamos ahí casi hasta el final digo aquí no nos ponen los tiempos pero andábamos por 1.30 más o menos los primeros lugares andaban por 1.29 entonces no estaba tan mal déjame, ¿por qué no me responde esto? en esta parte también nos deja cambiar cosas y como les decíamos la estrategia pues es no parar pero hubo otros que decidieron hacer otras cosas entonces se puso interesante fuera de eso la carrera pues no es así como que la gran cosa nada más hay que tomar con cuidado el sacacorchos ese de la esa chicana que hay por allí con la bajada y pues más o menos es lo único que hay que hacer como les decimos nos calificamos creo que aquí en 16 creo que venimos nosotros si aquí estamos nosotros calificamos con el número 1 o sea en el split éramos el número 1 lo cual nos pone bastante incómodos porque no nos gusta ser el primero nos gusta ser de los últimos este por ejemplo creo que arrancó con suaves el requisito de la carrera es duras nada más entonces si arrancas con duras te lo llevas con todos duras y ya pero vamos a ver que hubo algunos que arrancaron con otras cosas creemos porque nos avanzaron muy rápido de hecho lo que vamos a realizar ahorita y luego vimos que pararon entonces pararon ahí en pits y cambiaron llantas creemos que de suaves a duras y ahorita lo vamos a ver entonces esa es más o menos la carrera vamos aquí a poner los replays poner el display all estamos ahí en el número 16 vamos a ir arrancando las llantas están bien frías o sea se toman en cuenta de que sus llantas duras van a estar súper frías entonces traten de darles un poquito de amor y de calor a sus llantas para que en la primera vuelta no se sigan derecho también tomen el frenado con precaución nosotros aquí frenamos un poquito antes entonces ahí vamos saliendo ahí este por ejemplo el inglés MSR 1309 creemos que viene un poco rápido porque traía soft de hecho vamos a ver y no, no traía duras entonces era lo más rápido era rápido entonces eran botos lentos luego aquí se nos va a meter ahí por el por un lado creo que en la siguiente entonces ahí nos gana el inside y lo tratamos ahí de aguantar y pues nosotros nos fuimos ahí medio feo y pues con eso perdimos otra posición más nos fuimos y creo que ahí hasta el último lugar bueno penúltimo lugar este creo que vamos a tener por ahí un penalti y nos vamos a ir hasta el final hasta el final vamos a adelantar un poquito más como les digo la carrera es así como que no la gran cosa o sea un poco aburridona segunda vuelta y ese se va quedando atrás el último y hay peleas ahí en el medio este trae por ejemplo medias este Iván el ruso en el este que parece como de Kiss el auto el gato trae duras este también trae duras 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 este trae suaves entonces va a tener que parar en algún momento este también trae suaves va a tener que parar este trae duras suaves va a tener que parar suaves y va a tener que parar y este que es el que hizo la pole este en algún momento se va a ir digo trae suaves creo que no terminó la carrera si mal no recordamos aquí este había por aquí un este belga su estrategia va a ser cambiar a duras a que a blandas que será creo que no le resultó ahorita vamos a ver entonces aquí va a estar probado donde vamos nosotros ya vamos a ir el 17 como lo repasamos aquí al gato no me acuerdo vamos a ver es que aquí están ahí peleándose la posición aquí le damos un poco de espacio se abre nos deja el adentro aquí nos empuja un poco si nos empuja vete y ya sabes a dónde creo que nos va a ganar otra vez la posición un poco más adelante aquí en el course crew entonces aquí vamos a creo que va a perder la posición si efectivamente bueno no aquí en la siguiente y bueno aquí nuestra estrategia es conservar nuestras llantas no pelear demasiado aquí un poco acelerado el hombre o la mujer pero como verán allá las llantas ya se las empecé a comer y nosotros todavía lo traemos un poquito mejorcito entonces pues ahí vamos y luego aquí vamos a meter la pata de alguna manera a ver qué hacemos aquí ah se nos va la frenada y bueno esta nos va a mandar ahí hasta atrás y luego allá atrás el belga con las suaves creo que eventualmente nos va a alcanzar y nos va a rebasar pero no te vamos a tener mucho que hacer vamos a seguir adelantando como les digo hay parte de esta carrera aquí es así como concentración concentración y bueno para ese momento ya estamos así como que bueno vamos a seguir haciendo después nos sirve de práctica entonces vamos a seguir trabajando aquí se nos mete ahí medio brusco pero pues como trae suaves digo bueno pues vamos a ver si aprovechamos y pues aunque sea tratamos de salvar un poco nuestras llantas aprovechar el slipstream a lo mejor se lleva a lo mejor se lleva alguien de corbata y pues ahí agarramos los pedazos ¿no? entonces ahorita ya prácticamente estamos minimizando los daños a ver cuántas posiciones podemos recuperar digo habíamos arrancado en 16 ya perdimos cuatro posiciones aquí por alguna razón este Ángel López iba en 16 digo debo haber tenido un accidente o algo y está cambiando de soft otra vez a duras pero yo creo que ahí se decepcionó y eventualmente se va a salir ¿no? como les digo la estrategia es no cambiar de llantas digo vamos a ver que los que cambiaron creo que no les funcionó demasiado aquí vamos a alcanzar a B-A-City Freak la tercera parte de la de la carrera uy aquí le pegamos aquí uno de los que traía duras el inglés va a entrar y creo que va a cambiar a suaves pero pues se va a ir hasta quien sabe hasta muy atrás aquí le pegamos ahí y nos va a marcar un penalti creo el lleguecillo que le dimos allí ahí están nuestros dos segundos de penalti y bueno pues nos tendremos que servir más adelante ahí otro el Fugazi TriSoft va a entrar a cambiar a duras y bueno ya nosotros vamos ahí en posición 17 o ya entró ya cambió este Fugazi a lo mejor si, quien sabe entonces vamos a seguir nuestro penalti un poquito más adelante vamos a seguir adelantando aquí metemos la pata como siempre nos va la frenada ahí tirando piedras por todos lados ensuciando las llantas cometiendo errores entonces esta carrera es básicamente no cometer errores y no entrar a pits con eso yo creo que pueden asegurar más o menos un buen lugar bueno seguimos 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 aquí como eso nos metió hace rato hace rato dijimos ah pues tampoco lo vamos a dejar pasar tan fácil entonces nos metió aquí la la mala gana la verdad es que no vale la pena ¿no? o sea después de que lo pensamos dijimos ah lo habíamos dejado pasar lo habíamos agarrado el Sleep Stream seguro trae Soft o algo Remedias de hecho entonces pues va va girando más rápido que nosotros debíamos haberlo dejado pasar este aquí lo que vamos a hacer es que pues vamos a frenar él no frena bien no frena a tiempo nos manda por ahí por los tacos y bueno le van a marcar un penalti pero pues a nosotros ya nos echó a perder ahí este un poco ¿no? entonces igual hubiese sido mejor dejarlo pasar este de aprovecharlo y seguir adelante ¿no? traer otro tipo de ya antes ya habíamos cometido los horrores este entonces ahí son de las cosas que hay que dejar pasar ¿no? yo creo y no suele ir a lo mejor un poquito mejor ahí hay otros que están empezando a parar y bueno nosotros vamos a recuperar ahí un par de posiciones ya casi estamos donde empezamos y bueno como les digo para este momento estamos así como o sea aquí vamos a terminar el lugar 18, 19 este nos conformamos con no ser los últimos entonces vamos a seguir ahí hay otros que empiezan a parar también y dijimos que raro que todo el mundo esté parando pero bueno sigamos nosotros vuelta número 10 lugar número 18 y aquí alguien ya se estampa estamos en lugar 17 y creo que aquí o un poco más adelante es donde nuestra suerte empieza a cambiar estamos alcanzando aquí a algunos no sé si estos le trae duras le trae medias entonces ah pues es el que nos probó hace rato y duras aquí hay otros que empiezan a parar también no sé si se confundieron que había que usar los dos tipos de llantas digo no leyeron las instrucciones están haciendo una estrategia extraña no sé por qué exactamente lo hicieron los que arrancaron con suave supongo que porque o ya sea que se equivocaron a la hora de arrancar que no cambiaron o dijeron vamos con suaves y luego cambiamos a duras pero no esperaban los 20 segundos que creo que dura el pit y bueno ya que al menos ya avanzamos un lugar más entonces aquí como ven también The Acid Freak que era el que venía atrás de nosotros también va en 2016 Vendetta y otros que pararon pues ya iban adelante de nosotros pues obviamente ya van atrás este Bilutex 1 que fue el que paró el belga yo creo que volvió a parar o algo porque pues está ahí atrás no sabíamos exactamente todas estas estrellas que le decimos que siguieron un poco extrañas entonces aquí Macufo e Iván el ruso están ahí peleando por el lugar lo cual nos conviene a nosotros pues se van a acabar las llantas o alguno de ellos se va a eliminar al otro entonces estamos viendo a ver si recogemos algún pedazo y recuperamos alguna otra posición ¿no? entonces estamos ahí pegaditos a ver qué es lo que pasa ya adelante está el número 12 también entonces y el 11 ¿no? entonces estamos ahí remontando algunos lugares puede ser que o empezamos a girar un poco más rápido o ellos hicieron parada de pit aquí Macufo se ensucian las llantas y se va a seguir derecho se va a ir por los tacos o en este caso como es español por la paella y pues nos vamos a recuperar el lugar y ya vamos al lugar número 13 y ya en ese momento así como que bueno ya minimizamos los daños si nos baja el DR no nos va a bajar tanto lo que tenemos que hacer es seguirnos acá seguir atrás de este Iván presionarlo con suerte se pone nervioso o nerviosa lo más seguro es que sea un L porque si van entonces recubramos el lugar ahí este Yurko Boya hace parada de pit no sé y también el MSR vuelve a parar es el que iba adelante el Jaguar ese vuelve a parar no sabemos por qué pararon tanto yo supongo que no leyeron las secciones y pues bueno aquí nos regalan posiciones entonces ya vamos en el onceavo y luchando posiblemente con el décimo entonces ya de perder un montón de DR en lugar número 20 estamos a punto de ni siquiera perder DR aquí pues nos vamos por adentro del ruso nos lo entregó allí dije bueno pues vamos nosotros creemos que fue relativamente limpio digo no fue muy sucio agarramos el el inside vamos a verlo de repetición entonces ahí y habrá alguien atrás de nosotros vamos otra vez ahí está entonces aquí creo que se le pasa la frenada ¿no? pasa un chirrito se recuperamos un poquito ahí pues ahí le pudimos aventar aventado el carro nos lo hicimos aquí le ganamos según yo le ganamos el inside y nos cierra un poco no nos deja mucho espacio pero cuando estamos ahí el inside le ganamos la posición lo cual suponemos que no va a estar muy contento y a lo mejor nos va a hacer ahí en el Scorch Group o en el sacacorchos alguna jugadilla estamos tratando de sacarle lo más que se pueda de distancia y lo traemos ahí vigilado ¿no? entonces vamos a ver estamos a punto de llegar ahí al sacacorchos ahí viene Iván y esta es la parte que creo que no éramos muy rápidos entonces aquí se nos acerca peligrosamente creo que ahí lo traíamos un poco menos de un segundo como a 700 aquí seguimos perdiendo y aquí estaba él bailando afortunadamente no es tan bueno no era tan bueno igual de malos que nosotros aquí Fugazi entra a Pits y pues nos regala otra posición entonces pues posición gratis y pues ya estamos ahí en noveno entonces hizo ahí un buen cambio de nuestra suerte gracias a las estrategias raras de los otros jugadores este que pararon ahí creemos nosotros de más aquí ah bueno alguien sale del Pits y bueno perdemos ahí la posición estamos ahí en décimo otra vez entonces pero bueno ya estamos a perder un montón de DR como les dije hace rato estar en el lugar número 20 a salir tablas prácticamente no terminar en décimo yo creo que o no nos da DR o nos quita muy poquito o no nos da o nos da un chile pero pues bien después de todas las peripecias y lo mal que habíamos arrancado ya Iván el ruso ya está recientemente atrás ya con no meter la pata digo son tres vueltas con no meter la pata y aguantar alguno de los que salga ahí que venga con llantas suaves atrás pues igual la armamos entonces vamos a adelantar un poquito más un penalti por track limits afortunadamente el de adelante también el track limits y lo peligroso es este ruso que viene allá atrás de nosotros nosotros tenemos un penalti afortunadamente esta sección para el ruso creo que era un poco lento entonces aquí pierde lugares y velocidad entonces digo pierde distancia o le ganamos distancia entonces la tenemos más o menos dominada esa sección o sea no nos va tan mal y pues no nos va a alcanzar no apenita aquí salimos el penalti lo traemos ahí atrás se acerca peligrosamente y la parte que viene es donde somos un poco lentos entonces es donde nos puede complicar un poquito pero nos concentramos y lo tratamos de sacar ahí viene el ruso atrás nos acercamos al sacacorchos para no meterla tampoco pasara demasiado lento aquí nos equivocamos como están viendo se nos acerca el ruso ya dos vueltas y así como que lo vamos a perder clásico pero bueno al menos no quedar muy atrás entonces aquí lo que queremos pues no obviamente no es ganar la carrera pero no perder muchos lugares pero tampoco pelearla demasiado de que te vayan a pegar y pierdas todos los lugares entonces esta es la sección donde somos mejores que el ruso entonces es donde creemos que le podemos sacar un poco de distancia obviamente el lugar noveno está totalmente allá afuera así como que está bien lo que queremos es conservar el décimo así que le empezamos a sacar un poco de distancia ya dos vueltas para acabar y pues ahí más o menos la llevamos ya le vamos a sacar otra distancia al ruso pues sabíamos que en esta sección lo que teníamos era hacerla bien y le sacábamos la distancia porque en la siguiente es donde él o ella bueno dijimos que como así van los más seguros que según él nos puede alcanzar ¿no? entonces ahí viene ahí viene ahí viene y bueno pasamos bien el sacacorchos sacamos un poquito de distancia pero la viene recuperando lo que tratamos de hacer es pues aquí no meter la pata porque es otro lugar donde uno lo puede meter y este buletris trae mediums y entra a pits entonces ahora sí es lugar gratis para nosotros en la última vuelta entonces ahí el noveno y bueno ya si nos alcanza Iván ya quedaremos en décimo como lo teníamos pensado ya es la última sección ya aquí es concentración no seguirnos derecho frenar a tiempo sin que nos alcance se acerca Iván pero esta es la sección donde creemos que somos mejores que él y le vamos a sacar un poco de distancia e incluso estábamos pensando mira con suerte ahí entre el séptimo y el octavo se dan un lleguecillo y recuperamos otro lugar pero bueno por lo pronto era sacar a la distancia ahí viene Jure Boica el francés que había creo que trae suaves vamos a ver si trae suaves y acá Iván trae duras pero esto iba adelante de nosotros ¿no? esto salió mucho más adelante de nosotros creo que era como séptimo octavo o décimo no me acuerdo pero salió adelante que nosotros aquí algo va a pasar bueno aquí pues obviamente no tiene mucho cuidado y se lleva ahí a Iván la verdad es que un poco sucio ahí del del francés digo traía las llantas era lo que podía hacer era pues seguirlo allí y nosotros vimos vimos algo que había pasado allí donde quedó Iván en el catorce ¿no? entonces vamos a regresar un poquito acá entonces vamos con nosotros veníamos siguiendo allí vimos que algo dijimos bueno ahí en el en el sacacorchos puede ser que 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 se detengan allí y ya o sea ya estamos en la última curva y vemos ahí que viene acá el el francés suponemos que algo había hecho allí eventualmente bueno ahorita lo verificamos que si algo hizo y aquí lo que pensamos es a ver si no se nos clava ¿no? le debe traer duras digo suaves y pues si se acercó lo suficiente pero no le frenó a tiempo y se fue ¿no? de todas maneras ya la traíamos nosotros ya cantada y bueno ahí terminamos en noveno lugar creo que juntamos 42 puntos o 49 puntos creo que fue pero es lo más alto que hemos que hemos logrado ¿no? entonces este íbamos a hacer más carreras pero como hicimos casi 50 puntos nunca habíamos hecho tantos puntos dijimos ahí la dejamos entonces ya ya no hicimos otra y bueno decidimos eh hacer este formato diferente del video este para sacarlo de velocidad y esperamos ahí en un ratito que ya esté puesto y eh eh salga allá con con ustedes y eh pues eh lo vean ahí en el en como se dice en el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.